¡Un solo aplauso! ¡Un solo aplauso! ¡Vá por ahí! ¡Aguante Nacional, Noche y Gallina! ¡Escuchá, escuchá, escuchá! ¡Pasan! ¡Nasir Kattiel y Kiri contra Kobe y Naco! Segunda semifinalista, segunda semifinal. ¡Gente, por favor, si quieren colaborar con nosotros fíjense algo en el FOOSTRACK y guarden la basura en los basureros! ¡Por favor! ¡Es la mejor manera de colaborar! ¡Realmente! No pedimos más, no pedimos más, a veces pedimos con nosotros otra cosa más. ¡Téan ruidos, gente! En este caso, basura, solo esto, no está la basura. Acá hay una... ¡Satopada! Si no, se la llevaron. Si no, se la llevaron. Yo lo explico. Yo lo siento. ¿Ustedes tienen el mismo formato? ¿Ustedes tienen el mismo formato? Está, es 60 que arranca, 30 y responde. ¿Verdad? Los que tienen 60, lo hacen compartir. Que va a 30, va a 30. ¡Ole, hay la casa, eh! ¡Esta lo inventamos acá! No se van a dar el cuento. El que tiró una, de sólo... Dos, y el otro tiene. Ataquí, respuestas... ¡Soltalo! 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 ¿eh? Vámonos, vámonos. Sí. Bien, bien rubado. Bien rubado. Tomá por hacerle la psicológica Gil. No hacérle hacer la psicológica. ¡Soltalo Jerónimo! ¡Soltalo que no corremos! ¡Cantel! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Vámonos! 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 ¡Tres, dos, uno! El freestyle es tan lindo que es emotivo Que no sabe rimar con lo que vas a rimar Pero por casualidad rimo Pensar si despedido rima con amigo O no pensar más nada Eso es tirarse al vacío Lo mío es Catriel te presto y te fío Vos me devolvés Te presto y te fío Te presto de tal manera hasta que ya desconfío Por no querer pagarme Por hacerme el cuento del tío Yo entiendo como es un baldío ¿Entendiste lo que dije? Me tiré al vacío En Hammer nos fuimos retarde Porque si fuera por mí lo que había en la parrilla Me tiraba al vacío La vida es la vida que es fina Me embriago en la cantina Entro a la cancha y juego como cantona Soy tan bueno que nacional pa' jugar Me selecciona Me quieren seleccionar Como un puto grano adentro con pus me va a presionar Lo único que tengo yo es para redactar Te muestro lo que tengo es mi alma Acá está ¡Tá, tá, tá! ¡Uno va a la mierda! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Pum, puá! Te voy a taladrar Todo el cerebro Estoy a punto de gritar Abro el corazón Siento que... ¡Tá, tá, tá! ¡Ah! Eso no fue hermoso Yo rapeo sin gritar Como Tyler en Corso Tiene razón Este que lo van a fichar los bolsos Siempre hace falta uno Pa' que le lleve los bolsos Esto es así Yo, hermano Otra vez Yes Yes Porque yo en vos me cago Estás pensando que el freestyle es no pensar Mientras pienso Me parece que al pensar Estás pensando demasiado Yo estoy rapeando Esto es así Vas envuelto Otra vez Este es mi sentimiento Vos decís que yo te hago el cuento del tío Más bien yo tengo tantos hermanos Que mi hijo va a tener tantos tíos Que ni los cuento ¡Tiempo! Pasamos a la vuelta Los 60 copartidos ¡Fristy! ¿Ves? Catre Ligiri Responde ¡Taco Goy! ¡El freestyle que lo tiene el Prado! ¡El que me gusta a mí! ¡Fox! 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 Cuando me enfoco lo hago todo Yo te rompo el combo Y vos quedás en el piso roto Este es un tonto Dice que me va a taladrar Perro que ladra no muerde Y este está a ladrar y ladrar Como loco Porque no me va a morder ni en pedo Oco Yo soy como Yeyei Ococha Vos no te llevas la bocha Subo en alto la antorcha ¡Qué garrónche! Que no enganche como garrincha Con la bocha Lo hace así en Kiri Esta es la jugada ni se abicha Por eso Uchocha Fue Kiri de forma sencilla Me lleve a tu guacha Mucho, mucho Tony Doca no es para novatos Te lo hago así de intrato Ya ni lo pienso ni acato Si tropiezo me levanto Que ladre tu puerro Que a la que muerda lo mato Yo estoy rapeando todo el tiempo No me canso Me abalanzo Tengo la lanza ahí No te lanzo No me importa nada hermano Paso el vaso Ey yo Cuando yo rapeo A vos te tiembla el paso Y te caes como antes Pero mi rap es el alma que está atrás Lista para levantarte Yo estoy rapeando acá Y en todas partes Rosario Montevideo Solo es un salto que darme ¡Bravo! Un salto que darme Te arranco la pincha Jacker Jack Vos que no hagas mediae La cancha como garrincha Si yo entro a la cancha Te haces el poronga Y te hago concha Primo No te saca la venda Si no es necesario Yo también hago un salto al vacío Acostumbrado al 2 vs 1 Cheto como en mi barrio Que le hagas todo Si no es necesario Estoy a punto Estoy tambaleando Me estoy cayendo Te estás cubriendo ¿Está lloviendo O están llorando? ¡Bien! ¡Qué manera de divertirme Federico! Si no se han hecho ahí No estaría acá parado La puta madre Muy bien Contamos todos y todas A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Amigos Esto es así La primera réplica Es que el que no fue solo Ahora tiene que ir solo ¿Está bien? Así que los que fueron individualmente Dan un paso para atrás Y el que no fue Se planta Quint y coño 4x4 4x4 Piña y piña Bienvenido a Uruguay Acá en Landers Grande Se viste de croto Al que nos miran elegante Yo entiendo que cualquiera No es responsable Por eso hay muchos tíos Pero faltan padres Ah, me dice Bienvenido a Uruguay Me lo dice usted Nosotros Rosarino Maxi, Rodríguez y Abreu Lo hace el fucking ¿Quién quiere así? Eu, eu Te gano de acá Aragua y Treleu Y está perfecto Obviamente que es así Pero yo Me nutro con mi compi Un argentino rompiéndola en Uruguay Después de cagarla Sin querer me siento gigilioti ¿Gigilioti qué hablar? Lo que decís todo es cómico Y vos 2x1 no Regalés a tu barrio de anticódigo Porque acá peleamos 1x1 Face to face 6 de ley Soy el rey ¿Qué querés? Pero es contra mí Que rima patética El 2x1 Sirvió para distraerte En la réplica Esa es tática Esa es técnica Soy titán Ya se distraer vos En la réplica Ey, gordo cagón Tírame una técnica A ver si me tiras Me tiran mentira No me midan Las manos de mi edad No te midas Me tira una técnica Al tecniquero Para ver si se picó Esto es épico No quiero el porro Que él picó Te gustó Me gustó Me debería gustar Pero como ya te escuché Tirarla antes No Hijo de puta Vas el coquín Que ni responde Pregunta No me hagas así Si repetir te gusta Sigue, sigue Sigue, come No soy cagón Seguir no me frustra Y vos sos alto Mentiroso El corte Macri Con peluca Ya ¿Qué mierda querés hacer? No la pudiste arreglar Ni que te ayude Lo hace el coquín Quiere así Me besa Ayudarte No desayune Viste, te trabaste Y encima la cagaste Sin quererme ayudarte Por querer ayudarte Perro Entiendo que está mi ayudante Voy contra todo Aunque haya cinco adelante Un cinco adelante A mí no me levantes Estar parado no es importante Le gano igual Porque estoy constante Voy a cortarte No me hagas gesto Voy a pegarte ¡Bien! 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 Federico López Deberá decidir el jurado Puede ser la última réplica Podemos tener otra más O podemos ya pasar a la final Decirá el jurado Así que ¡Han la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasan con el naco! ¡Para así que llegan Y para Kiri Y Rosario Amigo ¡Aplauso para Tati y Kiri Que se vinieron Desde Kirisumu! ¡Los Gracias.